El hombre de Aydan le había disparado a Yalsin, pero Yalsin no estaba muerto. Toprak y Fidan estaban tratando a Yalsin en una casa diferente. Hubo un acercamiento entre Toprak y Fidan. Fidan había regresado a casa y no estaba revelando nada a nadie. Fidan ni siquiera le había informado a Halide de la existencia de Yalsin. Fidan había traído ropa limpia de casa para Toprak. Aydan, por otro lado, seguía sospechando. Keriman había obligado previamente a Toprak a casarse con Aydan. Insistió en que no quería casarse con Toprak. Keriman dijo, si no te casas con Aydan, te rechazaré de nuestra familia. Toprak se había ido de la casa hace cinco años debido a su amor por Fidan. Cuando subió la fiebre de Yalsin, Toprak también fue allí. Se había producido un apretón de manos cuando Fidan le estaba dando agua a Toprak. Toprak había inhalado el olor de Fidan. Mientras Aydan buscaba a Burak, estuvo cerca de encontrar a Yalsin. ¿Entrará Aydan a la casa donde está Yalsin? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.